Mundo Alexo presenta Hola que tal amigas y amigos sean todos bienvenidos, yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo y hoy vamos a desayunar al estilo peruano porque hoy es domingo y los domingos por lo general aquí se come pan con chicharrón, consiste de pan con chancho frito y camote y una ensaladita muy rica y bueno tenía tiempo . El bailecito pero ooo bueno aquí las chicas ya aqui están comiendo y lo compramos todo, no lo hicimos lo comprobamos todo pueden ver consiste este es el chicharrón Es un chanchito o cerdo frito Tiene camotito y tiene una ensaladita Nosotros compramos el queso que da, ayacuchano ¿Qué? ¿Qué? Porque a nosotros nos encanta comer queso Yo sé que esto no lo combinan mucho acá Pero yo lo hago porque me gusta Y deberían probarlo porque está buen árbol Está Valentina comiendo Y esta comiendo Ricardo Ricardo porque está rico, ojo No es que ella se llama Ricardo, cuidado Y ahora me voy a preparar yo el mío Ok, yo voy a hacerlo con el pan ciabatta Porque por lo general lo hacen con pan francés Pero yo no voy a hacer con pan ciabatta Porque es como el que más me gusta De todos los panes es el que más me gusta Y seguido el pan de El pan de caracol Ok, yo lo primero que hago Es colocar la ensalada No sé si ustedes lo hacen así Pero yo lo primero que hago es colocar la ensaladita Luego coloco el chancho Le coloco un poco de queso Y le coloco Dos rodajas de camote Aquí hay dos tipos de camote Morado y naranja O amarillo como quieran llamar Y el resto Es historia Así, sin salsa, sin nada Hay gente que le coloca mayonesa Pero así nomás Amigo Tienes que probarlo con queso ¿Qué? ¿Qué? Yo sé que no es lo tradicional Pero se están perdiendo de algo muy rico ¿Por qué, weón? Tenías ají, weón Ahí la tenías ¿Queso? Puede ser jesopare, jesobero Cualquier jesopero Ponlo con queso Está bueno Escúchame, weón He tenido el peor día de mi vida, weón ¿Bien? Bueno Voy a seguir comiendo Disfrutando en familia Y nos vemos en el final del video Bueno Otra cosa que lo acompañan con un cafecito calientito O café con leche también, puede ser Ahí estoy de Hablando con su mali Por eso me vine para acá Ya comimos Rico, rico Que rico Un video corto Para una experiencia Saborosa Pero corta Y Si llena Nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado Si te gusta a ti El chicharrón con camote Déjale un pulgazazo arriba a este video Comparte tu comentario Dime qué es lo que te gusta comer a ti Los domingos En Perú o en cualquier país que estés Qué es lo típico de comer un domingo Acá Es el pan con chicharrón Riqueza Riqueza Nos vemos en un próximo video Aquí una bolita para el suscriban A los viejos que los miren Chao Dios me lo bendiga Se me cuida Mundo Alexo A finalizar Visiten mundoalexo.com